Las promesas del Santo Rosario Estas son las promesas que les fueron dadas a Santo Domingo de Guzmán y al Beato Alan de la Roche. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el Rosario. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. El Rosario les llevará a la virtud y a las buenas obras. El Rosario traerá piedad de Dios para las almas. Rescatará a los corazones de su amor terrenal y vanidades. Y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las almas se santificarán por este medio. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá. Quien reza el Rosario devotamente no conocerá la desdicha, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no morirá sin recibir los sagrados sacramentos. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia, y en la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente. Los devotos al Rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Obtendrán todas las gracias que me pidan mediante el Rosario. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el Rosario tenga como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesús. La devoción a mi Rosario es una gran señal de predestinación a la gloria. Apostolado del Rosario en familia